Te perdoné que tú hiciste todo para que yo te perdonara durante todo este tiempo y lo que hice yo fue mentirte, que te seguí mintiendo. Eso es lo que me estás tratando de decir, Fernando. El problema no es que esto es baila en el tubo. No, ese no es ningún problema. Aunque no sé si en otras ocasiones se suele quitar la ropa. ¿Cómo has quitado la ropa? No me interesaría, de hecho. No me interesaría. ¿Sabes cuál es el problema? El problema simplemente es la mentira, la ocultación. Ya no le creo nada. No quiero hacer eso. Perdóname, por favor. Bueno, perdóname. Déjame explicarte. Te lo pido, por favor. Te lo suplico, Fernando. El hecho de que usted baile en el tubo ante un público mayoritariamente masculino en un lugar de mala muerte, pues sí. Eso no me hubiera ascapulizado si usted me hubiera dicho la verdad. Si no, me hubiera apuntado las cosas. Sí. Perdón, yo siento que lo que usted hace es una cruzada, es un acto, ¿no? Por favor. Pero hay algo que mi mente, mi corazón no puede perdonar porque... Porque me diste la cara de imbécil. Fernando, yo jamás que me hiciera... ¡Fernando, yo jamás que me suba! Gracias.